Hola a todos, bienvenidos a otro video. Ayer yo hice, yo grabé un video de un test de personalidad y estaba grabando otro pero realmente el sueño me ganaba y pues lo detuve y preferí grabarlo ahorita. Ya de día, mejor, entonces era mejor así. Así que voy a iniciar a grabar este test de personalidad y voy, cuando termine voy a grabar el otro y voy a estar subiendo videos. Y veo que las personas no me han ayudado mucho, pero bueno, así son los envidiosos o egoístas. Entonces, las primeras tres palabras que mires revelarán tus debilidades. Antes de mirar la imagen, debes considerar que las tres primeras palabras que captes informarán cuáles son tus franquicias. Te mostramos un nuevo contenido muy revelante que puede orientarte a cambiar un poco más sobre tus debilidades. Puede tratarse de una casualidad, pero no descartan su asunto. Por la precisión que los resultados del siguiente test de personalidad arroja. ¿De qué se trata? De que se trata debemos resaltar algunos puntos más generalizados. Estos test de personalidad, contenido muy requerido por los internautas en distintos sitios web, no cuentan con validez ni rigor científico comprobado. Solamente son test orientativos y que muestran resultados genéricos. Si quieres realmente conocer a profundidad tu personalidad, te recomendamos que acudas a un especialista. Seguimos en la imagen de te veras una sopa de letras y en ella tendrás que ubicar tres palabras. La premisa de test de personalidad es que las tres palabras que debieras primero te revelarán tu debilidad. Así que presta atención y dinos cuáles son. Anótelas. Así mismo les leeré qué significan cada una. En este momento, que ya tengas las tres palabras, desplazate en el test y descubra qué es lo que significa. Solo de esta manera conocer a tus mayores debilidades. Te recomendamos que compartas este test de personalidad con tus amigos y familiares. y además de este test de personalidad con tus amigos. de personalidad y quiero que busque las palabras, las tres palabras que usted logre ver a sí mismo es la respuesta, te lo voy a dejar unos segundos, búsquenla, solo tres palabras, si encontró cuatro, pues no, la carta ya dé, táchela y anótela, las tres palabras, anótela en una hojita, en un cuaderno, en su mano, memorícela, lo que sea, bueno y para continuar, entonces lo voy a dejar unos segundos y listo, ¿Qué significa causante de personalidad? Humildad, aunque nadie le gusta que le diga que no es humilde muchas veces, hay quienes no reconocen la falta de esta virtud, por lo cual, si encontraste esta palabra, sería bueno que revises en qué ámbito o momentos de falta, humildad, una forma de practicarla, más allá de cualquier situación, es por medio de la gratitud que pueda sentir y expresar, por lo cual, cada día puede expresar aquello que agradece, con este ejercicio, ya está abriendo la energía, de la humildad, pues como dice, humildad no es pobreza, no es vivir mal, no es en sí, en la persona, en su educación, como todos los demás, y, pues si tienen poquitas cosas, los demás, no tienen por qué estar rechazando, solo porque ven así, y porque la otra persona, ya pasó por eso, y este mejor, no significa que rechace, porque hay personas así, ánimo, si descubriste esta palabra, quiere decir, que constantemente, estás algo estresado y ocupado, lo cual, lo cual, puede afectar negativamente, tu carácter, algunas cosas, que te ayudan a mejorar, en este sentido, son, en realidad, ejercicio, tu ritmo, y salir a pasear, ya que estar afuera, de casa, también, puede ayudar con tu ánimo, también es importante, tener todas las, todas nuestras horas de sueño, que muchas veces, impacta, en nuestro rendimiento, estas cosas, y notarán los cambios, autoestima, puede ser que, actualmente, si siempre, tener situaciones difíciles de cumplir, por lo cual, tu autoestima, no, no atraviesa, en el mejor momento, aunque, son los, malditos, momentos de, 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 camino, de, caimiento, mantenernos allí, prolongadamente, no es bueno, para hecho, un acto que te ayudara, el sonreir, en un espejo, aunque, te suele, algo, un poco, loco, el cerebro, no es capaz de distinguir, esta es una desficción, en la realidad, consumiendo, que, lo que ves, es real, buena manera, está en el espacio, donde, realizar, lo que te gusta, y apasiona, alentada, enormemente, tu autoestima, rápidamente, voy pasando, rendimiento, vivo, rodeado del mundo, que nos exige, más y más, a ella, por lo cual, queremos rendir, y hacerlo bien, y veo, que, esto no es malo, sino, lo que, es, cuando te agobias, por no cumplir, lo cual, empieza a generar, tendencias, negativas, a nosotros, creatividad, a nosotros, una persona, muy creativa, solo que, quizás, estás viviendo, un bloqueo, debido a los problemas, que tiene, a las, y a las preocupaciones, del avión, onda, por lo, pero no te preocupes, en solo un periodo, y, puedes combatir, a través, de la, de la, de creatividad, de creatividad, donde, cada día, te pongas, una meta, y la cumplas, por ejemplo, si te gusta, fotografía, retos a la, de fotografía, una planta, otro, una ventana, y el siguiente, unos zapatos, así, poco a poco, retomar, la fuente de inspiración, hábitos, mejores hábitos, mejor vida, así, recién dicho, por ello, es, que siempre, estamos pendientes, de cómo, mejorarlos, y, de seguro, es una, de las cosas, que ahora, más te preocupa, antes de abrumarte, con los que no tienes, es, ahora, de que te plantees, metas, sencillas, y prácticas, que puedas mantener, en el tiempo, a lo que se cree, un hábito, lleva aproximadamente, 90 días, para, poder integrar, la clave, aquí, es, ser realista, y pensar, algo, a largo, a largo plazo, ya me equivoqué, puse pausa, paciencia, de seguro, te hubiera gustado, encontrar, esta, definición, más, arriba, para, tenerla, más, a la mano, porque, la impaciencia, te gana, lo cierto, es que, muchas veces, pierde la paciencia, y se, camufla, en la, si hay, explosiones, disorruptivas, obviamente, por ello, es que, es que, a quienes, quieren, la paciencia, se, le invitan, muchas veces, a seguir, a naturaleza, y, sembrar, algo, plantar, desde que, una semilla, hasta, ver, crecimiento, a través, del, cuyo, te ayudará, a conectar, la ansiedad, con esta, ansiedad, virtud, y, esto, es, todo, eh, espero que, hayan, coincidido, con, aún, estas palabras, recuerden que, solamente, son, tres, y, pues, eh, espero que, se hayan divertido, y, esto se trata, y, pues, vamos a, voy a grabar, el otro video, para ustedes, y, nos vemos, en el próximo video, chao.